Hay un 30% según Tezanos, y entiendo que sí, porque ha estado 20 días de encuestas, 18.000 encuestas me parece que ha hecho, una barbaridad, con dinero de todos los españoles. Por otro lado, yo creo que el señor Sánchez, si termina ganando las elecciones, como dice el señor Tezanos, tendrá que darle el ministerio de algo, porque se lo ha ganado, se lo ha ganado con sangre y sudor de todos los españoles, pero se lo ha ganado con su esfuerzo. Tendrá que rellenar las arcas que ha vaciado pagando encuestas. Para empezar, pero la realidad es que hay un 30%, según dice el CIS, de españoles que queriendo votar, o declarando que van a votar, no saben que van a votar. Eso de indecisos, vamos a decirlo así, para que lo entienda toda la audiencia, eso es bastante significativo a la hora de decidir la balanza. Y por último, como última variable que quiero analizar en este aspecto, es la de Más Madrid. Más Madrid es un grupo, como pasó con Vox en las elecciones pasadas, son grupos que todavía no tienen un calado en la sociedad como tal, y es muy difícil que una encuesta pueda calibrar su introducción realmente en el sector político. Por tanto, yo creo que Más Madrid puede hacer bastante más daño del que suponemos a Podemos, incluso a Pedro Sánchez por el perfil socialdemócrata que le han querido imponer, sobre todo y principalmente, algunos medios de comunicación muy vinculados a la izquierda.